Buscarte cuando pensas en amor, no ves que estoy cansada de esperar, así. ¡Eh! 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 Desesperado, muy soltable, busco un camino para odiarte. Es que esa noche, que no se ofrece, me desparas y me sienta triste. ¡Eh! 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 ¡Ah! ... Si, CB. J respect, Z! O bravado, angu 다음에, que le gustaron, que Renaissance. ¡Suscríbete al canal! Yo no puedo acudirme No me olvides de ti Es que me saco de ti No me voy a sentir No me sorrere No me sorrere No me siga a ti sobre Que lo soy de ti No me sorrere Ando a las partes Si no me sorrere 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 ¿Dónde es que esta noche que nos despliega? ¿Dónde es tu salto? Las víctimas dices ¡Amor!